¡Celos! 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 Por eso te voy a decir Que te vayas y no vengas más Para no verte, para no hablarte Para no saber de ti ¡Celos! ¡Celos! ¡Como me sentas! No puedes verme feliz Por eso te voy a decir Que te vayas y no vengas más Para no verte, para no hablarte Para no saber de ti De ti Gracias por ver el video